. Procedemos con el gran campeón del mundo Gustavo Vallas. Ahora si un poquito del campeonato del mundo, Japón, coreano sul choloai. ¿Cómo fue eso? ¿Qué manera de bailar? Te veía bailar todo el tiempo arriba del ring. Cuando veía tu vídeo, digo, este tipo bailaba todo el tiempo. Si, me gustaba, boxeaba en punta del pie y bailoteaba. Este... Es una manera de ganar las peleas también con las piernas. ¿Cómo es que se llama el boxeador que de moda últimamente, no al argentino, sino al... Mayweather. Mayweather. Floyd Mayweather. Gana las peleas con el 70% con las piernas y el 30% con los puños. Creo que fue en el, no sé si en el sexto o en el séptimo round, a ver si te acordas. En un rincón, te metes en un rincón, su chubae, le gambeteaste todo. Fuiste un lado para el otro y saliste del rincón y le metiste una piña de aquellas. Y ya empezó a estar un poco drogui, me parece. Sobre todo en el cuarto le empezaba a pegar. Le pegaba, le pegaba. En el quinto le pegaba, pero en el sexto y en el séptimo, al octavo ya salió todo roto, todo hinchado. Si no ven los japoneses no veía nada ese muchacho. Claro, no veía nada. Tiene los ojos chiquitos, con más razón todavía estaba. El árbitro, yo veía que lo esperaba mucho a él. Y en un momento para la pelea me manda al rincón neutral a mí y sube el médico. Yo me doy cuenta que sube el médico y yo digo, que pare, que pare. O sea, que no salga, que no salga. Yo tenía aire para seguir boxeando, estaba bien entrenado. Eres un título del mundo. No, además vos estabas intacto. Intacto, sí, sí, sí. No te había ni rasguñado casi. No, me tocó muy poco. Ahora pegaba durísimo. Porque iba para adelante, era un caballito que iba para adelante. Bueno, pero comparación tuya con Nicolino, Nicolino era un tipo más defensivo, o gambeteaba más. Vos no solamente bailabas, sino que también pegabas. Tenía algo de ofensiva. Yo tenía la, yo esquivaba y sobre, o sea, contestaba. Inmediatamente contestaba. Sí, sí, tenía la posibilidad. Y después de ese, pegue y pegue, vayas, pegue, y se sentían. Ah, sí, pegue y pegue, vayas, pegue. Y Argentina, y Argentina, ¿cómo fue así? Sí, fue terrible, fue algo muy... Es inexplicable. Porque todos me decían, contame, ¿te acordás qué sentiste? ¿Cómo fue cuando te levantaron el brazo y dijeron que eras campeón? Porque como diciendo, no soy campeón de tu pueblo, soy campeón de... Y digo, no te sé explicar, porque es verdad, es inexplicable. Es algo que es para vos, que lo sentís vos, y no lo podés transmitir. Es algo muy bonito, obvio. Sí, por supuesto. Algo muy dulce, muy agradable. Fue muy lindo, fue muy lindo. Y fui el primer boxeador argentino que logró el título del mundo invicto, con 56 peleas. Sí, el único, hasta ese momento argentino, ¿no? Hasta ese momento, sí. Hasta ese momento el único invicto. Bueno, pero después, o sea, sigo batiendo el récord en cantidad de peleas invicto. Y después esas mieles del éxito, pues pegaron. Exacto. Porque acá el problema fue que nunca le di importancia a lo que fui. Sí, pues yo siempre dije, si yo le hubiese dado importancia, me lo hubiese creído, que era campeón del mundo, quizás yo hubiese tomado de otra mano. Mi carrera hubiese sido otra, hubiese tenido más responsabilidad, porque me hubiera dado cuenta lo que era. Yo era campeón del mundo y para mí, yo seguía siendo el cocoliche. Coccoliche era mi sobrenombre. Sí, el barrio. Yo era el cocoliche del barrio. Para mí no existía el título del mundo. Quizás fue eso lo que me perjudicó después. Y bueno, después me metí, me empezó a gustar el ambiente artístico, porque fue algo, me pasó algo muy lindo con un matrimonio artista, que ustedes lo ven, de aquella época, hoy los jóvenes que me están escuchando van a decir, ¿de quién está hablando esto? Este, ay, mirá, ya casi me olvidé. Bueno. Vos salí en chapa de Radiolandia con Leonor Benedetto, ¿no? Sí, con la Leonor. Bueno, la Leonor Benedetto justamente fue, estuvo presente en la pelea y le hacen una nota en el gráfico, si vos buscás el gráfico, yo el título lo gané el 12, fue sábado 13, lunes 14 de septiembre del 81, buscá el gráfico de esa fecha, Leonor Benedetto te pregunta, ¿qué te pareció Gustavo Valla? De vocción entiendo muy poco, pero qué buen mozo que es. Me acuerdo, yo estaba de novio, qué buen mozo que sos, me decías, me acuerdo de novio. De esto me acuerdo en aquella época, hacían las novelas que estaban de moda en el momento. Bueno, yo... ¿Y te acuerdas, sobre todo, quién te saca de todo eso? ¿Quién te saca de ese fango, de ese barro? Sí, 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 de la droga, del desastre. Lalo Rodríguez. Lalo Rodríguez es un abogado que hoy, el Tati Rodríguez, el hijo, el Lalo falleció. Y el Lalo, bueno, se acercó a Buenos Aires y me tiró una mano muy grande. ¿Querés escucharlo al Tati? No. ¿Querés escucharlo al Tati? Quédate, quédate ahí, quédate ahí. Te mostramos al Tati. Mirá. Esto es cierto, tío Rodríguez. Gustavo Valla para mí es... Hoy es un amigo y fue un gran boxeador. Sobre todo es un gran tipo. Gustavo, recuerdo que yo de chico acompañé a mi viejo una vez a Buenos Aires y fuimos a ver el Luna Park. Lo conocí por primera vez con Gustavo en el ring. Se peleaba un título argentino musladín y de Elía en pesos pesados. Y la previa era Gustavo Vallas con Lassier. Y vi el show de boxeo más maravilloso que pude ver en mi vida en vivo. Gustavo me emociona. Agarrado a la cuerda con una mano y con la otra dando clases de boxeo contra Lucho Lassier. Yo creo que es un gran tipo. Hoy está devolviéndole a la sociedad, muchas veces en forma gratuita, toda la ayuda que él recibió para salir y ser el campeón de la vida y dejar de ser el campeón del ring. Guau, qué fuerte. La palabra de Eduardo Rodríguez, hijo del Tate. Exacto, del Tate. ¿Esto es Villa María también? ¿Esta gente es Villa María? Sí, sí, sin duda, sin duda. Eso es Villa María. ¿Y te ayudaron todos acá en la Villa? Toda la ciudad, toda la ciudad. Porque se hace un partido de fútbol a beneficio para que yo pudiera comenzar una nueva vida. ¿En qué podía trabajar Gustavo? Si lo habían formado, educado para dar y recibir golpes solamente. Entonces hay que darle una mano, hay que ayudarlo. Y yo le tenía miedo a ese partido de fútbol, por si iba a haber gente o no. En la historia del fútbol de Villa María nunca hubo tanta gente como en esa oportunidad. Teniendo en cuenta que esa plata que vos ponías en boletería, daba la vuelta y venía en mi bolsillo. Fue impresionante, impresionante. ¿Quién es hoy Gustavo Vallas? ¡Ah! ¡Qué pregunta brava! ¿Quién es hoy Gustavo Vallas? Un ciudadano común. Un ciudadano común. Una persona que se preocupó por lo que le pasó, por las adicciones, el alcohol, la droga. Que estudió de grande, que se capacitó en dos universidades. Y hoy es terapeuta en adicciones. Y trabaja con un equipo médico. Ese es el logro mayor. No hace mucho vino un colega tuyo a hacerme una nota. El gordo Bonadeo. No hace mucho yo lo llamo dos años. Dos años promedio. Y me hace una nota en el consultorio. Entonces yo llevo el cinturón. Y para mí los diplomas, que no son diplomas porque son certificados. Yo no soy profesional. No soy matriculado. Entonces yo le dije a Bonadeo, al finalizar la nota, qué diferencia hay entre el cinturón y los dos títulos que tengo al lado. Que eran los certificados de ambas universidades. Y la verdad que no sé qué decirte, me dice el gordo. Bueno, que este título, muestro el cinturón, me lo quitaron. A estos dos no me lo quitan más. El campeón de la vida. Gustavo Valles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!